Lady Seda En diferido y por televisión En el tren a Marte, en el tren a Marte Mis alegrías y el baquero espacial Autopista al cielo con el alma en fuego El tren a Marte a punto de partir Zumo de uva y lora cepa Un pasaporte a la eternidad Con el sexto sentido Con el sexto sentido En estado de hibernación Un colo condivino viendo la tarde pasar En el tren a Marte, en el tren a Marte Mis alegrías y el baquero espacial Autopista al cielo con el alma en fuego El tren a Marte a punto de partir El tren a Marte a punto de partir En el tren a Marte, en el tren a Marte, mis alegrías y el vaquero espacial, autopista al cielo con el alma en fuego, el tren a Marte a punto de partir, el tren a Marte a punto de salir. ¡Suscríbete al canal!